Hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal para Andula TV, noticias de última hora, se revelaron las imágenes de la joya que el cantante le habría regalado a su novia Paola, ya está más que claro que Jesse Uribe y Paola Jara tienen una relación y aunque el cantante de música popular lo confesó en un concierto en el carnaval de Barranquilla, la forma en que inició el amor entre los dos artistas siempre va a estar en tela de juicio, sí señores. Desde que Jesse terminó con su ex esposa Sandra Barrios, todo apuntó a que la culpable de que el matrimonio se haya terminado fue Paola y a pesar de que por un tiempo eso fue un rumor, hoy ya es toda una realidad. Los dos artistas no han hecho oficial su relación, pero ya hablan sin tapujos cuando se les pregunta y todo esto debido a que la relación estaría en su mejor momento y hasta ya habría propuesta de matrimonio. Según el programa de variedades lo sé todo, hace algunos días Jesse en un importante restaurante de Bogotá tomó la decisión de pedirle la mano a Paola para sellar su amor para siempre. Jesse Uribe entregó un anillo antes de su gira por Europa. La fuente aseguró que el cantante de música popular reservó un exclusivo lugar, el cual estuvo decorado de globos y flores, además que llegó con una pequeña cajita. Lo sé todo le puso la lupa a esta información y sí, curiosamente hace unos días la cantante Paola la jara luce un anillo en su dedo anular izquierdo donde dicen que van los de compromiso con una gran piedra y en el mismo espacio revelaron imágenes del que sería el humilde anillo de compromiso que le compró el cantante a su novia y comprobarían que sí es cierto lo del compromiso. ¿Qué tal? Al parecer alguien llamó al magazine y les contó que Jesse Uribe le pidió matrimonio a Paola Jara en este reconocido restaurante de Bogotá. Fue entonces cuando el programa comenzó a especular en sus redes sociales y se encontraron imágenes del bello y al parecer lujoso anillo. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Estimado público, recuerda, no lo olvides, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.